Y atención porque vuelven las restricciones a decenas de condados de California por el aumento de casos del coronavirus en la región. Así es, hay más contagios y también hay más muertes. José Luis Muñoz nos tiene detalles. El señor Eduardo Lara ya no le puede quitar las flores que le trajo a la Virgen María en agradecimiento a la reapertura de la economía, que hoy se volvió a cerrar debido al recrudecimiento de contagios de COVID-19 en todo el estado. Muchas personas andamos pues obviamente tratando de salir adelante con las ayudas que sean. Se trata de la clausura inmediata en todo el estado de restaurantes, viñerías, zoológicos, museos y en la mayoría de condados incluyen negocios de belleza como peluquerías, centros comerciales y hasta las iglesias que recientemente habían abierto sus puertas y tienen que volver a cerrarlas a menos que vayan al aire libre. Se requiere a todos los condados terminar con las actividades laborales que se realizan al interior de negocios y trasladarlos hacia afuera. 8,211 contagios en los últimos días. Ese ha sido el estimado en todo California. Muchos de los infectados, trabajadores hispanos. La pregunta es ¿por qué? No lo estamos esparciendo. Nos culpan a nosotros porque somos los que más trabajamos. Tenemos que salir a trabajar. Las protestas, las festividades de 4 de julio, la prematura apertura de la economía y la irresponsabilidad de los asintomáticos, según expertos, ha causado este drástico cierre. Realmente hay tres cosas que sí sabemos que funcionan. Es el distanciamiento social, el utilizar la máscara y el lavado de manos con agua y jabón. Reportando desde la placita Olvera, José Luis Muñoz, Noticias 62.